Buenos días, como me ha presentado hoy Alejandro Salas, responsable de la parte de Telefónica de Empresas en todos los ámbitos cloud. Y la idea de hoy era contarnos un poco qué hacemos o cómo es la visión nuestra, ya no solo de cloud, sino de la parte digital dentro de España. Cómo vemos o cómo, en muchas ocasiones particularmente, cómo nos encontramos los distintos ámbitos de tanto la Administración Pública como las pymes en España, incluso el usuario residencial. Y luego una idea o una vista de qué podemos hacer, tanto las empresas como la parte de Administración Pública. Yo me dedico muchas veces a visitar muchísimos clientes por todo el territorio nacional y muchas veces les contamos temas de cloud, temas de M2M, temas de comunicaciones por supuesto. Y muchos clientes se quedan alucinados de, oye, qué porfolio más grande tenéis, qué cantidad de productos trabajáis. Y sobre todo en un ámbito desconocido para ellos, que es la parte digital. Nosotros, echando la vista atrás, en 1924 fue la creación o los orígenes de Telefónica. Desde ese año hemos tenido una evolución hasta nuestros días abismal. Desde a partir del punto de inflexión, yo creo, del 89, donde partimos de la Bolsa de Nueva York, empieza a la creación de nuevas marcas o nuevas líneas de negocio, con la privatización completa y la expansión internacional. Ya primero en toda Latinoamérica y luego en la parte de Europa, ¿vale? Pues al igual que hemos hecho este recorrido como empresa, desde hace unos cuantos años hemos hecho un recorrido también funcional. Hemos pasado a ser una telco digital. Que esto suena muy bien, pero mucha gente nos pregunta, ¿pero qué es eso? Pues es algo simple. La idea es aunar todos los activos de comunicaciones que tenemos con los activos digitales tradicionales que también conocemos. Somos los primeros consumidores. Y poner esa tecnología al alcance de todos los ciudadanos y todas las empresas, ¿vale? De una manera fácil y sencilla. Hemos tenido, lo decía, igual que el camino como empresa, hemos tenido un camino para llegar a ser esa telco digital, ¿vale? Primero fuimos un proveedor de conectividad inteligente. Es decir, pusimos esos conocimientos digitales que teníamos al servicio de nuestro core, al final que a las comunicaciones. Eso, ¿cómo lo hemos trasladado? Oye, haciendo esas inversiones y esos despliegues de fibra por todo el territorio. Y al igual que eso, cambiando el modelo o el foco de cómo hacemos esas tarifas de internet o esas tarifas de móviles, ¿vale? Es un modelo totalmente diferente. Dimos un paso más y fuimos un facilitador de servicios digitales. ¿Esto qué es? Lo que tuvimos que hacer es buscar alianzas, ¿vale? Y, por ejemplo, no sé si conocéis FiresOS, ¿vale? Para potenciar y ver hacia dónde queríamos llegar, ¿vale? Y es el primer paso, la primera piedra para llegar a ser lo que desde unos años hasta ahora estamos siendo. Que es el proveedor de esos servicios digitales. ¿Vale? Desde, para que veáis un dato, os he puesto ahí. Desde el año 89 que ya éramos en un país y teníamos unos 12 millones de clientes. Fijaos el recorrido en países y en clientes y en facturación, por supuesto, que hemos hecho en los últimos años, ¿vale? Pero el dato que más me gusta contar, porque me recae sobre todo a mí, es en España, por ejemplo, todo el ingreso o tal facturación del último año, más del 20% son servicios que la gente muchas veces no nos asociaría. Son servicios de TI, ¿vale? Son gracias a este impulso digital que hemos hecho. El servicio o todos los servicios que nosotros construimos están basados en cloud, ¿vale? Es decir, cloud es un concepto o una filosofía que hemos llevado a todas las líneas de negocio. Desde nuestras comunicaciones, es decir, nuestro core, dar servicios de comunicaciones en la nube, todo lo que es el puesto de trabajo y hasta lo que es el tradicional cloud computing. Es decir, todos nuestros servicios, nosotros somos, nos gusta hacer servicios. Nos gusta empaquetar, nos gusta montar productos que podamos entregar al cliente final, ¿vale? Que no tengan inversión, ¿vale? Que sean en pago por uso, que sean flexibles, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿vale? Que sean simples, que sea algo fácil para nuestros clientes. Pues esta es la filosofía de todos estos servicios. Y para eso teníamos claro que teníamos que tener dos pilares. Uno, las comunicaciones. No se imagináis la cantidad de veces que he ido a clientes que me decían, oye, yo necesito, para eso está muy bien, pero necesito estos pilares. Pues para nosotros el impulso de todo el despliegue de fibra es para tener los cimientos necesarios para todo este tipo de servicios. Y el otro, que también es igual de fundamental, es la red local de CPDs, ¿vale? Con la estrella, que es Alcalá, es el nuevo CPD que construimos en Alcalá de Henares, donde creemos que es necesario sustentar esta tecnología o esta nueva filosofía, este nuevo paradigma, con conocimientos de infraestructura muy potentes. ¿Cómo es nuestro modelo de cloud? Es un modelo de cloud híbrida, ¿vale? Hay diferentes modelos, nos los apostamos en todos estos servicios por un modelo de cloud híbrida. En un modelo de infraestructuras es clarísimo, ¿vale? Oye, tenemos un producto, en este caso se llama Virtual Data Center, que lo que nos hace es tener esa plataforma compartida para aplicaciones corporativas a nuestros clientes. Es decir, cuando un cliente me dice, mira, esta es mi aplicación más crítica que tengo, yo le puedo decir con total tranquilidad, puedes ponerla en esta plataforma cloud. Que además te puedo enseñar dónde está y te puedes hasta tocarla, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Eso no es el todo. Siempre hay problemas de amortizaciones, hay problemas de seguridad, hay problemas de, es decir, de cultura muchas veces que dice, oye, yo quiero seguir manteniendo una parte física. O, oye, quiero. Entonces, lo que hemos promulgado es que nuestras plataformas, en este caso de infraestructuras, sean infraestructuras híbridas, que pueda conectar cualquier mundo físico o cualquier mundo premis que quiera a nuestros clientes a nuestra plataforma y convivir, ¿vale? Con todas las ventajas de comunicaciones e infraestructuras que os contaba antes, ¿vale? El caso, este caso es claro, pero también lo hacemos en nuestros servicios Core, ¿vale? Nosotros tenemos otro servicio de comunicaciones unificadas en la nube, ¿vale? Que es una solución de centralita avanzada, que lo que se basa es en la misma filosofía, es, oye, yo te doy esta parte en la nube, pero todo lo que tú necesites o todo lo que tú consideres que necesita estar físicamente en tu casa o en la mía, podemos hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que quería decir con esto es que todos estos servicios, no es solo un servicio cloud de guías puro que, como podría ser otro proveedor, la idea es que esta filosofía se extienda en todo, ¿vale? Os decía que hay dos pilares para esto, o nosotros consideramos que hay dos pilares. El primero es el despliegue de infraestructuras locales. Y digo lo de locales porque para nosotros es fundamental estar cerca de nuestros clientes, ¿vale? No solo cerca de acompañamiento, sino que la infraestructura esté cerca en cuanto a cumplimiento normativo, ¿vale? En cuanto a seguridad, en cuanto a confianza, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es un despliegue local en todos los países donde hemos estado. Tenemos tres puntuales, los tres centros de nuestra estrategia, que son, por supuesto, España, Miami y Brasil, pero en todo el resto de países hemos hecho ese acompañamiento, ¿vale? En España, el CPD, ¿cuál es? El corazón es el de Alcalá de Henares. ¿Os hais una idea? No sé si alguno lo ha conocido. La extensión en superficie, cuando esté completo, será como el de ocho campos de fútbol y tendrá una subestación eléctrica que podría dar toda la potencia que necesita la ciudad de Soria para subsistir, ¿vale? Siempre digo esto si hay alguno de Soria aquí, ¿para qué? Entonces, ¿qué nos proporciona Alcalá? ¿Qué nos proporciona? Oye, un cimiento de potencia y de seguridad que nos hace estar tranquilos cuando alguien dice oye, te quiero llevar todas mis infraestructuras allí. ¿Por qué lo de cercanía también nos decía? Por el cumplimiento. Todas nuestras plataformas, todos nuestros servicios, hay un interés parmoso en la casa de oye, todo este cumplimiento tiene que estar en el ADN del servicio, todo el tema del LPD, todo el tema del Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, es una piedra más dentro del desarrollo del servicio, ¿vale? Y eso solo se puede conseguir si estamos aquí, si estamos en Brasil con la legislación de Brasil o si estamos en Miami, ¿vale? Yo decía, la otra pata, las comunicaciones, fundamental, obviamente. Por supuesto, mal iríamos en esta parte, no lo impulsamos y por eso es nuestra planificación. Ahí os he puesto un poco la planificación de despide de fibra, ¿vale? Para llegar en dos, tres años a más del 80% de los hogares, ¿vale? Porque para nosotros es fundamental dotar de esa comunicación para si queremos ofrecer estos servicios o que estos servicios sean eficientes, ¿vale? El cloud, muchas veces yo, cuando estudiaba hace muchísimos años, la gente me decía, bueno, el cloud tal, hasta hace unos cuantos años no ha sido de verdad una realidad, ¿vale? Para nosotros es la pata fundamental que ha montado la tercera plataforma, que es el cimiento y el pegamento de esa tercera plataforma, ¿vale? Que es cómo ha cambiado la relación entre la empresa y el ciudadano el uno con el otro, ¿vale? Ahora, muchas veces vosotros no iríais a un viaje seguramente sin mirar en TripAdvisor de cómo ha sido el hotel que habéis contratado, ¿verdad? O nosotros mismos en la empresa hemos sido capaces de utilizar la información de las redes, oye, de cómo es el desplazamiento de la gente para sacar información, ¿vale? Siempre de una manera anonimizada y sin datos, pero es un enfoque diferente que este tipo de plataformas nos ha permitido y el cloud es la base que nos hace que eso sea así, ¿vale? Hoy os he puesto cuatro pilares. Oye, para mí, en la tercera plataforma se puede acceder desde cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de administración sin inversiones, ¿vale? Controlando el gasto. Los casos de negocio se hacen mucho más granulares y eso lo consigue los modelos cloud, ¿vale? Otro importante, la escalabilidad. No solo hacia arriba, sino que muchas empresas me dicen, o muchos, a mí me dicen, oye, si esto no funciona, y si esto va mal, y si me separo en dos empresas, oye, pues estos modelos lo permiten, ¿vale? Y, por supuesto, antes, cuando hemos arrancado, lo han hablado, la agilidad, ¿vale? Que esto sea de hoy para mañana. Es decir, que no cuando quiera un modelo cloud tenga que hacer una inversión en dinero, por supuesto, y en tiempo y en esfuerzo, sino que sea algo ágil, ¿vale? ¿Cómo es, cómo se ha, os decía antes, ¿cómo hemos visto nosotros la adopción del cloud? En los ciudadanos. El ciudadano ya es digital, nosotros ya lo somos, ¿vale? Desde mi punto de vista, el usuario residencial, o sea, nosotros hemos pasado por la izquierda, en algunos casos, a las empresas. O sea, nuestra vida, o sea, estamos en el correo en la nube, tenemos aplicaciones donde subimos nuestras fotos, buscamos trabajo por la red. Es decir, ya estamos en ese mundo, ¿vale? De hecho, lo que nos ha hecho es cambiar nuestra forma de ser. Los famosos early adopters, que es la gente hace unos cuantos años, el que cuando salía el iPhone 4 iba corriendo a la tienda el primer día y si no sabía si funcionaba o no, pues la diferencia de hace 3 o 4 años es que ahora cualquier aplicación para nosotros es algo reactivo, o sea, es algo que podemos absorber en cualquier momento, ¿vale? Para prueba, cuando salió el correo, tardó 100, o sea, para conseguir 100 millones de usuarios, tardó 22 años. Google Plus como plataforma ha tardado 8 meses, para que veáis la diferencia, ¿vale? El mundo de las pymes es una absorción escasa, tiene muchísimas ventajas. Todas las empresas lo tienen claro, ahorra costes, es capaz de ser escalable, lo que decía, la misma ventaja que le da a la tercera plataforma, aplicar a la empresa y sobre todo cuanto más pequeña. Hace democratización de la tecnología, es decir, soy capaz de con una empresa pequeña acceder a ese tipo de recursos, no necesito ser una mega empresa del IBEX 35 para utilizarlo, es decir, soy capaz de acceder a ello por un bajo coste, ¿vale? Y además me permite focalizarme en el negocio, es decir, me olvido de los problemas que da muchas veces la parte de TI y soy capaz de focalizar en lo que realmente me interesa, en los seguros, en el ciudadano, en la administración, ¿vale? Y así, a pesar de todas estas ventajas y todo el tiempo que sigamos hablando de cloud, sigue habiendo un margen muy escaso de empresas que... Perdón. Un margen de empresas que están dentro de él, ¿vale? La absorción empieza a ser mayor en empresas de más... de negocio tradicional de digital, pero no es el caso, ¿vale? Para que veáis una muestra, en Estados Unidos más del 70% de empresas de pymes usan cloud, ¿vale? Y en Europa mucho menos, pero en España aún menos. No se concibe, o sea, es un dato donde se habla de que no se concibe que crear una empresa y comprarse su propia infraestructura, montarla, porque es mucho más fácil consumirlo, ¿vale? Nosotros ahí lo vimos claro hace muchos años y apostamos por un modelo de impulso de empresas, ¿vale? Nuestro foco de referencia es Guaira, que es la incubadora de empresas donde hemos hecho más de 30.000... Hemos observado más de 30.000 empresas y hemos impulsado más de 400, ¿vale? ¿Y cómo impulsamos? Aconsejamos, recomendamos, pero una de las patas fundamentales es ponemos a su disposición nuestros servicios digitales para que, oye, una bolsa de servicios digitales para que impulse eso, ¿vale? Y que ellos consuman y se centren en los puntos importantes. En la administración pública, estos datos tienen algún tiempo, pero en mi experiencia de visitas, ha cambiado, ha cambiado, pero... Pedro, me están diciendo que me espabile, ¿no? Perdonad. Pero... Pero sigue estando ahí, o sea, es decir, tiene muchas ventajas, somos capaces de racionalizar los recursos, facilitar la consolidación, que hay muchísimos proyectos. Los proyectos cloud permiten hacer las inversiones que ya tenemos, los activos, tenerlos en modelos híbridos, como os comentaba antes, es decir, tienen muchas facilidades, centrarnos en el ciudadano. Hace poco me contaba un compañero de la administración pública de un territorio del norte que había hecho, habían creado una aplicación para el ciudadano, una especie de espacio en la nube para una ciudad muy concreta con información y pensaban que iba a ser un bombazo y me decía, joder, me gasté un montón de dinero en infraestructura, almacenamiento y de 30.000 personas lo usan 100. Y dice, hostias, y ahora, claro, tengo que reutilizar, tengo que ver cómo, oye, soy capaz, en los servicios cloud, me decía, soy capaz de darlo de una manera mucho más flexible. Entonces, la absorción todavía es baja. Sí que empieza a ver, pero se ve con distanciamiento. ¿Por qué? Oye, pues aquí os pongo los principales puntos muy relacionados entre el por qué una pyme no y una administración pública todavía. En una pyme hay mucha falta de información. La gente le cuesta conocer estos servicios. En la administración pública sí se conoce, pero hay más recelo. ¿Verdad? Ahí todavía hay, oye, es que no sé hasta qué punto. En muchas partes incluso ves líneas que dicen, hostias, todo el tema de la regulación, todo el tema de la normativa. Oye, pues son cosas a estudiar. Muchas veces en la pyme nos dicen, oye, es que el servidor debajo de mi casa mucho mejor o la aplicación debajo de mi escritorio mucho mejor. Digo, debajo para que te vengan y te lo quites. Entonces, la idea es ser capaz de llevar servicios profesionalizados a esa pyme y en cuanto a la administración pública ser capaz de darles esos servicios con una garantía de seguridad, de normativa. Vuelta atrás, de manejo de los activos. ¿Cuáles son, ya termino, las dos opuestas o cómo vemos nosotros que podemos superar las dificultades tanto la administración pública como la empresa? Nosotros hablamos de la cloud con ñ. Es decir, impulsar la cloud en España. Se puede impulsar de muchas maneras, creando nodos locales de cloud donde generemos un tejido industrial de innovación. Hablamos esta mañana de innovación donde las empresas que lo utilicen sean capaces de... La administración pública impulse ese uso, esas buenas prácticas y las empresas que lo hagan sean capaces de ser sostenibles y ser capaces de dar ese servicio a pymes también. Indirectamente, generar empleo, por supuesto, y algo importante, impuestos dentro del territorio. Un compañero mío alguien tendrá que pagar nuestras pensiones. Todo esto puede ser un impulso dentro de la ñ.cloud pero también ¿qué hará la administración? Hará que se cumpla todo el tema de la legislación, todo el tema normativo, el esquema nacional de seguridad, el tema de OLPD y sobre todo que haya esa cercanía del dato y por supuesto que sea un impulsador de buenas prácticas. Y la empresa también tiene sus deberes y nosotros queremos trabajar y estamos trabajando en ellos. Es llegar a toda la oferta no solo a las grandes empresas sino también a la mediana empresa y a la pyme con servicios. Es decir, muchas veces tú le podrás un servicio de infraestructura a una pyme y te dice ¿y qué hago con esto, Alejandro? Es decir, tienes que dar el servicio empaquetado lo suficientemente bien para que esa empresa o esa persona muchas veces es el pobre Juan Palomo que es una empresa que es una persona pueda utilizar esos servicios digitales. Adecuando los precios también, por supuesto. Es decir, no todo el mundo necesita el Ferrari y hay veces que se necesita la parte pequeña y otra línea importante que nosotros estamos trabajando es la adecuación internacional que todas esas nubes en nodos locales tengan una interapelabilidad por encima. Y creo que hay proyectos internacionales como el Class for Europe que pueden potenciar ese tipo de soluciones y creo que es el deber de las empresas apostar por eso en todo el tema tanto en innovación más desarrollo como en temas de producción. Y nada, simplemente como resumen creo que es un buen momento. Creo Telefónica apuesta por esta parte de Cloud en todos sus ámbitos. Va a proponer o va a hacer que esa tercera plataforma llegue a todos. Y creo que estamos haciendo ese camino para impulsar que esos retos o esos problemas que tiene el Cloud se disipen. Y nada, muchas gracias y espero no haberme pasado. Gracias. 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 Gracias.